y van a quitarle hule hasta que a otra persona le salga par, entonces ya se sientan y el que le salió par va a seguir quitándole hule a la boca, no le pueden quitar hule hasta que si no le sale par, tiene que salir un par par. Ok, como estamos tentados para que todos alcancen la mal, cada vez que estamos en la casa tienen que estar, ok? Estamos con mis amiguitos todos aquí, hay un tiempo. No veo nada. No veo nada. Let's 24 hours. Cool, a mask. 24 hours. A mask. Está. Sí. Recuerda un brazo. No lo puedes hacer. No. No. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Estánmaking. Ok, go. Homem, estén hit conmigo. Ok, check, check, check. ¿Hoy en su equipo? 24 hours. Ya en el momento es que si estáresser la siguiente y después es la siguiente. One, two, three, four, three, four, three. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Vas a ir a Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¿Alguien más va a seguir? ¡Dale, Ninjavelle! ¡Dale, Ninjavelle, Ninjavelle! no! ¡Mateo! Está fallándome el enfoque, pero estoy moviéndome ¿Eh? ¡Ya! 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 ¡Ya están huiando! ¡Para que se cierre otra vez! ¡Ya, Mateo! ¡Ya! ¡Sigue, sigue! ¡Jackie! 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 ¡Open! ¡Mateo! ¡Titulado,DE! ¡Mateo! ¡Qué pasa, ya! ¿El video de la sala? ¡Empere que llega todavía, acajaz! ¡Ya, JOSPITAR! ¡ modele, JOSPITAR! ¡Mateo! ¡Mateon, JOSPITAR! ¡Matea, JOSPITAR! que yo le bajo porque después lo que yo ya es que en YouTube no quieren que yo le bajo. ¿Qué es Camila? Camila ¿Ya había caído? ¿Ya no? ¡Ay, cabrón! Ni siquiera hizo el cabrón Ya estaba acordado ¿Quién? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Sí! ¿Quién tiene? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Losados! ¡Losados! Aquí está el juego ¡Anda por el otro lado! ¡Ya Tito ahí salió! ¡Yo quiero! ¡Oh! ¡Eso es rollo! ¡Chinguias! ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo estás? ¡Qué lo hicimos con esto? ¡Júe! ¡Chau! 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 ¡Me gusta, chau! ¡Chau! ¡Eh, eh, chau! ¡Ya! ¡Galata! ¡Pторame! ¡Que loraje lo viste! ¡Pojas práctico! ¡Que loraje lo viste! ¡Estás muy malo! ¡No! ¡No debe 39! ¡Guau! ¡Esta! ¡No debe ser! ¡Soy, suerte! ¡Col, suerte! ¡Col, suerte! ¡Col, suerte! ¡Col, que fue! ¡Dime! ¡Dime, que chula ahí! ¡Dime! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Taya es burra! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver si no estoy en un verdad acá y más en un segundo. ¡Ale, ale! ¡Dá, mira, Rodrigo! ¡Ah! ¡Con dos segundos, Aarón! ¡Ale, ale! ¡Ya! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Ale, ale! ¿Ya, primero? ¡Ya! ¡Ale, ale! ¡Ya, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Dá, ale! ¡Ah, ale, ale! ¡Ya, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. el mundo no no esta camina con estas uñas no va a poder no parece la esquina sigue salón no 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 pero esta bien carna no 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 no